Buenos días, mi nombre es Carlos Cácones, soy el director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. En esta ocasión me dirijo a ti para comentarte que estamos en un concurso, necesitamos tus votos, estamos en la página web www.warnravelawards. Nuestras nominaciones como ciudad son Destino de Vacaciones Cortas de Sudamérica 2018, Oficina Turismo de Sudamérica 2018 y Ciudad Cultural de Sudamérica 2018. Necesitamos tu voto, ingresa a la página web y vamos por Mi Ciudad, Mi Pérez.